Solo que te quiero besar y no me puedo escapar A mi último premio de esta magia de maras En todos los dedos de su papá Yo te escribí en el mundo tu perfume En el mundo de mi vida Por ti no voy a besar Amor, te conocí en el mundo Y yo te vi Y yo no me dices, no me te olvidé No pude resistir A mi las gracias a mi Y yo no me vi venir Y siempre que hacer Y yo recopro que lo que eres para mi Y yo no me voy a buscar Y yo ten que vari De la que yo te vi Y ya me lo pensé Solo a ti te diré Por poder resistir Te conocí en el amor De la que yo te vi Yo te diré No supe que hacerte Y me confió Tú eres para mí Te conocí en Japón, y yo no lo pensé Te conocí en Japón, pero yo te vi Y yo no lo pensé, solo te miré y no pude resistir